Buenos días, el tema de hoy es la oración simple y compuesta. Observemos la siguiente imagen y veamos los diálogos. Hola María, ¿dónde estabas? Tu hermano quería hablar contigo. Hola Saúl, yo estaba estudiando en la biblioteca. ¿Dónde está mi hermano? Él salió de mi casa hace media hora y fue a buscarte. Ahora, en esta situación comunicativa, yo quiero que me digan cuántas acciones está realizando María. María está realizando solo una acción. Aunque cuando ella habla, nos dice, encontramos los verbos estar y estudiar. Pero en nuestro ejemplo dice, estaba estudiando. Quiere decir que el único verbo que se encuentra presente es el verbo estar, porque estudiando vendría a ser un gerundio del verbo. Entonces, solo encontramos un núcleo verbal. Y dependiendo de la cantidad de los núcleos verbales que encontremos, en este caso va a ser una oración simple. Ahora, respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quién realizó dos acciones de forma consecutiva? ¿Se acuerdan? Los diálogos. El hermano de María. La primera acción es salir de la casa de su amigo. Y la segunda opción es buscar a María. Y esta vendría a ser una oración compuesta, porque tiene más de dos núcleos verbales en una oración. En este caso, salir y buscar. Continuemos. Observar y analizar. Vamos a leer las siguientes oraciones. Era una calurosa tarde de verano. El señor Elías descansaba sobre su hamaca. Estaba feliz disfrutando de sus vacaciones, mientras su pequeño hijo Antonio jugaba muy cerca de él. De pronto, el niño saltó y gritó alrededor de su padre. Luego dijo distintas palabras incomprensibles, y como si fuera poco, golpeó con la mano un jarrón que se rompió, ni bien cayó al suelo. El señor Elías, tras calmar a Antonio, deseó que las vacaciones de verano acabaran pronto. Ahora, ustedes están viendo un texto, donde hay dos oraciones resaltadas. El señor Elías descansaba sobre su hamaca. ¿Cuántos núcleos verbales observamos? Solo uno. Descansaba, que viene del verbo descansar. Entonces, la oración con un verbo viene a ser una oración simple. Regresemos a nuestro texto. La siguiente oración, el niño saltó y gritó alrededor de su padre. ¿Cuántos verbos vamos a observar? La oración tiene dos verbos, y si tiene dos verbos, es una oración compuesta. Continuemos. La oración, como nosotros la conocemos, la oración simple, tiene un sujeto, un predicado y un verbo. Miren el ejemplo. Martín enseña comunicación en el colegio. Martín, ese es el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Quién enseña comunicación en el colegio? Martín. Y enseña es el verbo que tiene la oración. Ahora, definamos qué es oración. La oración es un tipo de enunciado que tiene sentido completo. En ella se suele reconocer el sujeto, de quien se dice algo, el predicado, lo que se dice del sujeto. En este pueden aparecer uno o más verbos conjugados. De eso dependerá si la oración es simple o compuesta. Clases de oraciones. La oración simple, como hemos venido viendo en los ejemplos, solo tiene un verbo conjugado, es decir, un solo núcleo en el predicado. Miren el ejemplo. María realiza sus tareas antes de salir a jugar con sus amigos. María es el sujeto. Realiza sus tareas antes de salir a jugar con sus amigos, viene a ser el predicado. ¿Cuál es la única acción verbal o el único verbo que encontramos en esta oración? Es realiza, que vendría a ser nuestro núcleo. Si hacemos la pregunta, ¿quién realiza sus tareas antes de salir a jugar con sus amigos? ¿Quién? María. Y responde al sujeto. En la oración compuesta presenta dos o más verbos conjugados, es decir, dos o más núcleos en el predicado. Veamos la siguiente oración. El artista toca cajón peruano mientras canta alegremente. El artista es el sujeto. Toca cajón peruano mientras canta alegremente, viene a ser su predicado. Se presentan dos acciones. El artista toca y el artista canta. Entonces tenemos dos verbos. Y como hay dos verbos, hay dos núcleos en el predicado. Cuando tengamos dos o más núcleos dentro del predicado, va a ser una oración compuesta. Y siempre las oraciones compuestas van a tener un nexo que va a unir las dos acciones. En este caso es mientras. Puede ser y, puede ser o, puede ser pero. Tenemos que ver ese nexo que se va a llamar... Conjunciones. Son nexos con la capacidad de unir estructuras oracionales completas, integrándose en un mismo enunciado. Pueden estar formados por una sola palabra, pero, o por un giro lexicalizado. No, sin embargo. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a identificar cuándo es una oración compuesta y cuándo es una oración simple. Cuando encontramos una conjunción. Miremos el siguiente ejemplo. El huracán azotó la isla. La primera es una oración simple porque solo tenemos un núcleo verbal. Pero esta oración simple la podemos convertir en compuesta. Claro que sí. Observemos. El huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Si se dan cuenta, tenemos una conjunción y, que es el nexo que nos va a ayudar a unir la primera oración con su verbo y la siguiente oración con el verbo. Entonces, automáticamente viene a ser una oración compuesta. Analicemos cada una. El huracán azotó la isla. Azotó es el primer verbo. Y, que viene a ser nuestra conjunción, el viento la destruyó. El viento la destruyó viene a ser también una oración simple, una proposición también. Y tiene el verbo destruir. Si yo junto ambas oraciones, vendría a ser una oración compuesta. Y, que viene a ser nuestra conjunción, el viento la destruyó. Y, que viene a ser nuestra conjunción, el viento la destruyó.